La noche del 13 de noviembre, la arena Sheffield de Sheffield, Inglaterra, será el escenario donde el campeón mundial de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo, el británico Keith Gallagher, expondrá su corona ante nada más y nada menos que el experimentado boxeador español Kiko Martínez, quien busca contra pronósticos volver a la cima del pugilismo rentado. Para Gallagher, cuyo récord es de 28 victorias con una derrota y 17 triunfos por la vía del knockout, esta será su primera defensa del título de las 126 libras que conquistó el 7 de agosto, cuando en 11 asaltos derrotó a James Dickens. La única derrota de Keith ocurrió el 15 de junio del 2019 y en el que perdió por decisión dividida ante Josh Warrington, en la que fue su primera oportunidad de campeonato del mundo. No estoy buscando entrar al ring y tomármelo con calma, porque sé que si él tiene la oportunidad tratará de hacerme daño, así que voy a entrar al ring y lo voy a enviar al retiro, dijo Gallagher en una entrevista para The Zone, que será la plataforma encargada de transmitir el combate. El pugilista británico manifestó además su entusiasmo de pelear en Sheffield, su lugar de residencia y en el que es una figura por ser el sexto campeón mundial que surge de dicha ciudad. Es una locura porque nunca he tenido esto, no puedo esperar, ir allí encabezar mi propia cartelera y asegurarme de hacer un gran trabajo ante Kiko, no puedo esperar, señaló Gallagher evidentemente emocionado. Por su parte, Kiko Martínez, cuyo balance en el boxeo profesional es de 42 victorias, 10 derrotas y 2 empates, con el agregado de 29 éxitos, conseguidos antes del límite, considera que puede dar la sorpresa y volver a saborear las mieles reservadas para los campeones mundiales. Estoy muy contento porque es una oportunidad increíble para ser campeón en dos pesos diferentes, declaró Martínez a la revista The Ring. Kit Galagher tiene un estilo de boxeo difícil, cambiando su postura y peleando de ortodoxo o zurdo, pero trataré de hacer algunos ajustes en mi plan de pelea y sorprenderlo. Estoy en muy buen momento, ahora me siento muy fuerte y con mucha experiencia, puedo ganar este combate, agregó el pugilista español, que espera la tercera sea la vencida, pues tras ser campeón de peso pluma junior de la FIB, ha fallado en parte ocasiones buscando el título pluma. Primero ante Leo Santa Cruz en el 2016 y luego ante Gary Allen Russell Jr. en el 2019. ¿Podrá contra Kit Galagher? Ya lo veremos. Gracias por ver el video.